Sinómini, sinómini... ¿Por qué jugamos? Los terremotos, las epidemias... Por todo. A tres, saca el carrudo en los mundiales. Estoy en todas partes. Dos a uno, ¿quieres apostar algo más? Por la paz. Qué tierno. Dos a dos, ven y ven. Está caliente. ¿En qué sueñan los que ya cumplieron todos sus sueños? Gatorade.